¿Está? ¿Está? Recibimos en nuestro espacio informativo gratas visitas en esta jornada. Nos visitan dirigentes departamentales del Frente Amplio, quienes nos vienen a informar de una actividad más que importante, de la cual Tranqueras va a ser sede a fin de este mes de agosto, y también de otros temas que son de interés departamental y quizá local en este caso. Vamos a comenzar por el amigo Víctor Hugo Salmentón, quien nos va a presentar a los visitantes. Felizmente hoy podemos contar acá con la presencia de los compañeros del Frente, que nos vienen a informar, no solo a nosotros sino a toda la población, sobre un evento que va a ocurrir el día 29 de agosto, en la cual va a venir la Mesa Política del Frente, que es con el sentido, esto es un panel abierto, la Mesa viene con el interés de conocer la problemática del medio, de tratar de escuchar a la gente, digo, todo aquel individuo, toda aquella persona que tenga, o sea, en mente problemas que son comunes, que todos los días están golpeando su puerta, y tanto del aspecto laboral, como del aspecto vivienda, como aquello que toca la producción, bueno, entonces ahí va a tener una oportunidad. El Frente lo que hace, o sea, por medio nuestro hoy, y de la Mesa Política en el día que existé, es entrar a la puerta de la gente, ¿no? Digo, a conversar, a tratar de buscarle solución, digo, porque en definitiva el cometido de esto, el objetivo de esto, si los compañeros hoy lo van a poner de relieve, es, digamos, interiorizarse, y por supuesto el Frente lo que busca es darle solución a este tipo de cosas, y apoyo, apoyo, aquella problemática que hoy está, y hace mucho tiempo lo está, y que otra serie de partidos no la han podido solucionar. Digo, por supuesto que nosotros no somos los elegidos, ni tenemos la idea de que lo somos, las luces y la solución de los problemas las tenemos todos en la boca y la manga. Para nada es así, digo, pero sí queremos darles a la gente oportunidad a que se manifieste y que diga lo que piensa. Doctor Eber Mateos, Salmantón ya ha hecho un esbozo de lo que va a ser la jornada, pero quisiéramos un poco la explicación de por qué se hacen tranqueras. Bueno, eso obedece a, diríamos, al lineamiento de trabajo que se ha planteado el Frente Amplio, todo el Frente Amplio en lo nacional, en el sentido de que su dirección nacional, la mesa política, se ha planteado de que concurra a, digo, todas las localidades, digo, a todos los departamentos de interior, y además al departamento de interior, al interior de los departamentos, para tomar un contacto con la realidad, diríamos, más profunda, diríamos, quizás más lejana de la capital, sobre toda aquella problemática que puede afectar a cualquier ciudadano, ya sean las actividades productivas, en el medio donde vive, de forma de que haya dos cosas. Primero, tomar contacto con eso, conocer, acercarse a eso, y además que los vecinos, los ciudadanos del lugar, tengan la oportunidad de dialogar con los integrantes de la Dirección Nacional del Frente Amplio, y hacer ver, mostrar toda una problemática, diríamos, lo que podríamos decir, del interior profundo del Uruguay. Entonces, en función de eso, ya hace varios meses que la Mesa Nacional está recorriendo diferentes lugares del interior. Así se puede destacar que la primera mesa que hubo en el interior se realizó en Canelones, en la ciudad de San Ramón. Después también estuvo en Colonia, en Juan Lacase, estuvo en Maldonado, hace poco tiempo estuvo en La Valleja, en Zapicán. En estos días estaría en Rocha, en Castillos. Quiere decir, y para el mes de agosto está previsto que concurra a Riviera, y precisamente a Tranjeras. Después seguirá otros departamentos como Artigas, y así sucesivamente, hasta recorrer todo en una primera etapa a diferentes localidades del interior de los departamentos. Está previsto que para el año que viene se mantengan estas visitas, pero ahí serían a las capitales departamentales. Y entonces, ¿qué es? Conocer, escuchar, recoger información, y después también va a haber otra etapa en la cual, después de recogir todo ese bagaje de información, de planteos, también el Frente concurrirá una vez más y presentará cuál es su posición con respecto a la problemática que le plantean los vecinos de la zona. Lógicamente les contamos que esa problemática que van a diagnosticar y posteriormente devolver a la población, ¿será incluida en un posible plan de gobierno? Sí, primero un gusto estar en el programa de tu programa en Tranjeras. Y exactamente como lo han dicho los compañeros, esto se inscribe dentro de un marco de acercamiento con la gente. Estamos dando prioridad no solo al interior, sino el interior del interior. Y esto pensamos que se va a cristalizar en un programa de gobierno con una participación directa de la gente. Recogemos las inquietudes directamente en el lugar donde se manifiestan. Recogemos la problemática diversa que tiene todo el país. Cada localidad vive su problema. Y es así que va a surgir un programa de gobierno con la participación de la gente, que es lo que interesa al Frente Amplio. Robinson, lógicamente ustedes vienen a recoger, o el plenario nacional viene a recoger las inquietudes de la gente de Tranjeras y de toda la región que concurra. Pero desde ya, ¿cuáles te parece que van a ser los temas que van a salir al tapete? ¿Cuáles son las problemáticas que Tranjeras normalmente presenta a las autoridades y a los líderes políticos que te parece que van a salir en esta oportunidad? La mesa departamental cuando elige Tranjeras como sede para recibir a la Mesa Nacional del Frente Amplio lo hace en función de que Tranjeras, al tener la característica de ciudad y al ser la localidad que tiene mayor número de habitantes y ser en definitiva el polo de desarrollo mayor en el interior del departamento y acá podemos decir que es el futuro de nuestro departamento, o sea, de mayor desarrollo. Hay varios temas vinculados a Tranjeras, entre ellos está el tema de la forestación, está el tema de la sandía, hay numerosos problemas planteados por la gente de Tranjeras que el Frente Amplio, que pretende ser gobierno, que seguramente va a ser gobierno en las próximas elecciones y ya desde hoy lo indican todas las encuestas y el Frente Amplio quiere recoger los planteos de la gente de Tranjeras y de las adyacencias y también de todo el departamento porque a esta reunión pueden venir personas o organizaciones sociales de bichadero, de corrales o de todo el interior del departamento, pero fundamentalmente de Tranjeras en el sentido de que conociendo la realidad se va a poder elaborar un plan de gobierno adecuado a esa realidad. Como decía el compañero Mateos y compañero Salmentón, nosotros no tenemos la varita mágica, venimos a conocer y luego dentro de unos 60 días, luego que el Frente Amplio, su comisión de programa, estudie todo lo planteado aquí, vuelve nuevamente el Frente Amplio a plantear su opinión sobre los distintos temas que vayan a ser planteados en esta reunión. Entonces, o sea que no es una sola reunión, sino que son dos etapas. Una primera de conocimiento de la realidad y luego una opinión sobre esa realidad, sobre planteos concretos que puedan ser llevados a nivel del Parlamento, a nivel de la Junta Departamental o incorporados en un plan de gobierno nacional del Frente Amplio. Julio, la mecánica de las invitaciones va a ser una campaña abierta únicamente a través de la prensa, van a haber invitaciones directas a los actores sociales, ¿cómo va a ser toda esa mecánica durante el mes de agosto para convocar a la gente y a las instituciones? Desde el punto de vista organizativo, la mecánica que se usa es justamente hacer una invitación abierta a todas las organizaciones sociales de carácter productivo, de carácter gremial o de carácter social que obviamente manejan problemáticas diversas y que puedan tener intereses en hacer un planteo de carácter concreto respecto a determinado problema que maneje o que esté manejando en ese momento y que le parezca interesante planteárselo al Frente Amplio como decía Rubinson, una fuerza que aspira a ser gobierno y que probablemente lo sea. Entonces, el carácter de la invitación es totalmente abierto incluso a personas que puedan recopilar alguna problemática general de la población en particular de Tranqueras o de cualquier otra población del departamento. En realidad se va a invitar a personas y a entidades de todo tipo a plantear la posibilidad de que justamente de alguna manera lleguen a la mesa política. No hay que olvidar de que se va a invitar a la mesa política. No hay que olvidar de que la mesa política. Gracias. ¿Puedan hacer un planteo concreto? Bueno, Mateo, creo que ya ellos lo han explicado, pero conviene que lo remarquemos a las personas que estén con intenciones de concurrir a esa reunión, o representantes de instituciones, fuerzas sociales, de qué expectativa pueden tener sobre la mecánica interna de la reunión. O sea, quedó claro de que se van a recibir las inquietudes. Nos gustaría saber, doctor Mateos, cómo se va a encarar la mecánica interna de la reunión. O sea, ¿qué deben exponer los tranquerenses o los invitados que estén presentes a la mesa política? O sea, ¿de qué manera? ¿Es dable esperar una respuesta en el momento o se va a seguir estrictamente lo que ustedes ya anunciaron, que es traer una respuesta posterior en el tiempo? Bueno, yo creo que quizás debemos precisar varias cosas. Primero, para que quede bien definido, la reunión tiene un carácter totalmente abierto. De forma entonces que todas aquellas organizaciones sociales o entidades, como manifestaba Julio, pueden hacerse presentes y venir y realizar su planteo, su preocupación, sus inquietudes. Eso, inclusive, de pronto, hasta por una cuestión de metodología y de trabajo para facilitar la recopilación de aquellas inquietudes y planteos, sería hasta conveniente, sin perjuicio de que lo abiertan en forma oral, que también lo trajeran documentadamente. La respuesta a esa problemática, probablemente alguna se pueda dar en el momento. Es decir, porque quizás algún planteo puede estar ya relacionado con temas que el Frente ya ha tomado posición. Entonces, evidentemente, en el momento se podría dar respuesta. Pero lo que se viene haciendo en estos otros encuentros de interior es recoger todas aquellas inquietudes, todos aquellos planteos de los vecinos, de las entidades, y al cabo de determinado tiempo, hacerle un estudio y comunicarle, diríamos, a los vecinos del lugar, las respuestas que el Frente tiene para sus inquietudes, para sus preocupaciones. Quiere decir que en esta etapa es esencialmente de escuchar. Después vendrá la etapa de dar respuesta a los planteos de los vecinos. También, de pronto, podría por ahí aparecer la preocupación si existe posibilidad de discutir. Quizás en esta oportunidad no va a ser posible, porque además no pensamos que vaya a ser esencial la controversia, diríamos, si aparecen, diríamos, entidades que pueden representar un mismo sector o misma actividad productiva. De pronto, cada entidad presenta su punto de vista y cuáles son sus soluciones, y, bueno, el Frente las va a estudiar y después va a dar la respuesta con respecto a las mismas. Creemos interesantísima la oportunidad para que los tranquerenses hagan saber toda aquella problemática que tengan, él lo ha dicho por escrito, en forma oral, y que sean cautos en el tiempo para aprovechar bien esta visita, que no es habitual para tranqueras de líderes políticos nacionales tan importantes. Pero queremos saber qué opinan nuestros buenos amigos de tranqueras sobre esta visita. Don Orosman, usted que es un hombre veterano en estas cosas, muchos años de política, muchos años como vecino de la campaña y ahora de tranqueras también, ¿qué opina de la venida de esta gente que por primera vez viene a tranquer? Me parece muy bien y quedo muy contento al ver que el Frente Amplio, en caso de gobernar, piensa gobernar con la gente, porque entonces al gobernar con la gente, va a gobernar para la gente. Lo que la gente precisa va a ser lo que puede salir, una ley que pueda favorecer los mismos pensamientos de la gente, ¿no? Por ejemplo, acá en Tranquera tenemos ciertas inquietudes, por ejemplo, el problema de la salud pública, que necesitaríamos, por ejemplo, aunque fuera un pequeño hospital, me lo llevo así, con unas pocas camas, para que cuando una persona se enferma, en vez de ir a Rivera, que después los familiares tengan que ir a visitarlo allá, a ver cómo marcha sobre su enfermedad, aquí queda cerquita para ir hasta Piel, ¿no le parece? Sí. Bueno, esta es una de las inquietudes que tiene la gente en Tranquera y que tengo yo personalmente. Rosales, en cuanto al carácter que va a tener la reunión, ¿te parece que deba ser estrictamente comunitario, o sea, de temas que nos interesen a todos, o puede tener algún matiz político partidario en este caso? Bueno, creo que el tema, como dijeron los compañeros, va a ser con las organizaciones sociales, las comisiones y la población de cerca, de Tranqueras. La parte política creo que pasa por otro lado y el acercamiento del frente con la ciudad de Rivera, por ejemplo, con Tranqueras, se va a dar en otra oportunidad de diálogo. De modo que queda claro que la reunión es abierta y no importa la preferencia partidaria que tenga el televidente, sino que acá basta ser tranquerencia interesado en las cosas de la población para acercarse y poner su granito de arena a que las inquietudes de Tranqueras trasciendan. Víctor Hugo, cerramos esta parte de la conversación contigo para reiterar los detalles de la reunión, o sea, día, hora, local y algún otro detalle que te acuerde. Bueno, sí, mira, en principio, digo, la mesa estaría dispuesta a venir de acuerdo al calendario de trabajo, de acuerdo a la agenda de trabajo que tiene, y no se olviden ustedes que Tranqueras viene a hacer un punto más de lo que es, digo, su trayectoria del frente con este tipo de inquietudes a nivel nacional. De manera que nosotros no es un poco antojadiza el tema del calendario, sino que es organizado por el mismo frente, y supuestamente esto sería el día 29 de agosto, a partir de las 15 horas. Es decir, yo sé que de repente, en principio, a las 15 horas no sería una hora tal vez adecuada, digo, dado que hay gente que se le sería imposible, digo, a pesar de que tiene ganas, de que tendría posibilidad, no lo puede hacer por esa hora, digo, pero son cosas que también hay que comprenderlas, digo, y habría que estar preparado en ese sentido, digo, si una persona no puede ir como titular, o una organización no puede ir como titular, al menos que hay vías suficientes de hacer llegar sus reclamaciones, su postura en determinada situación, yo creo que eso es importante que se quede bien establecido, digo, porque no hay que olvidar que este tipo de acontecimientos, es decir, tienen una trascendencia fundamental, no sólo para la agrupación, sino para la población, digo, porque no, lo que se busca acá es llegar a fondo de un montón de problemáticas, y estas son las oportunidades, que hay que agotarlas en todo lo posible, digo, la gente no puede olvidarse de eso, el Frente, tal vez haya quien piense, por supuesto, con todo derecho, de como que nosotros ya salimos a hacer campaña política, no, 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 el tema pasa por otro lado, son inquietudes genuinas que tiene la agrupación nuestra, y todos los compañeros, de crecer sí, pero crecer con la gente, digo, que ese es el tema principal. Creo que este tema está suficientemente explicado, pero vamos a aprovechar estas visitas que tenemos con nosotros, para tratar un tema que nos competa a todos, que somos miembros o ciudadanos del departamento, vamos a charlar un poquito con los amigos Ediles, porque siempre ha habido un mal concepto de la Junta Departamental, por lo menos desde el interior se ve así, entre comillas, por supuesto, mal concepto, por el hecho de las repercusiones que hay a cada reunión, donde se promueven debates, hay ataques e injurias a veces personales incluso, pero sabemos que atrás de todo eso hay trabajos de las distintas comisiones que tal vez no trascienden tanto, hace pocos meses, recordamos, se inició una campaña de recuperación del prestigio de los Ediles y justamente en ese momento hubo un detonante especial entre determinados grupos en la Junta Departamental que promovió toda una serie de enfrentamientos que recién ahora se están entrando a superar, yo no sé si me equivoco o esta situación es así. Sí, no, en realidad la situación se da así, no olvidemos que la Junta Departamental es un órgano legislativo y por lo tanto allí están expresadas todas las, digamos, el aspecto político departamental, las reuniones son de debate, el debate y la discusión de los temas no se puede evitar, a veces es cierto que la Junta, por ejemplo, puede dar una imagen de discusiones acaloradas y enfrentamientos, pero que eso es natural en un medio donde se discuten los temas. No olvidemos que la Junta no es un órgano ejecutivo donde van a tratar los temas y hacer determinadas cosas, la Junta resuelve, discute y legisla. Y por eso que puede dar esa imagen, digamos, un poco a veces desordenada de la discusión de los temas. Pero la posición nuestra en la Junta Departamental siempre fue de mantener un buen nivel de discusión de los temas. Nosotros no entramos en los ataques, digamos nosotros, la bancada del Frente Amplio, no entramos en la discusión personal de los temas, tratamos siempre de hacer una oposición constructiva, siempre que tratamos un tema o que proponemos algo, por lo menos siempre damos una solución al mismo, no acostumbramos a proponer temas sin por lo menos darle una solución o por lo menos esbozar una manera de solucionar los temas. Y yo creo que con eso nosotros estamos levantando el nivel de la Junta Departamental y tratando siempre de que esa imagen que la gente tiene de ella no sea, que esa imagen cambie y que la Junta Departamental sea, digamos, lo que tiene que ser un órgano de deliberación, un órgano de debate, sí, pero de trabajo y de propuestas concretas y resolver los temas de la gente. Es cierto que a veces los medios de difusión no le dan la importancia debida al trabajo de comisiones, que es donde se dan, donde está el trabajo, digamos, más genuino de la Junta, a veces se le da más trascendencia, por ejemplo, a una denuncia, a un ataque personal de algún edil y no trasciende el trabajo de comisión. Y el trabajo de comisión es el trabajo más importante de la Junta, es donde se tratan los temas. Y últimamente la Junta Departamental ha tratado muchos temas, ha resuelto varios asuntos que estaban en comisión y, bueno, el detonante, digamos, que te referías tú, digo, me parece que es el tema del comedor de las irregularidades denunciadas en el comedor municipal y en el depósito de INDA. Bueno, esto se definió a través de una comisión investigadora que hizo su trabajo. Es público y notorio que el Ejecutivo Comunal no contribuyó para que la comisión hiciera normalmente su trabajo. O sea, la comisión investigadora primero tuvo como desenlace la renuncia de los ediles oficialistas a la misma. Trabajó solo digamos la representación del Frente Amplio del Partido Nacional y de un sector del Partido Colorado y tuvo grandes dificultades para elaborar su trabajo y ejercer lo que está constitucionalmente establecido que es el contralor de las finanzas y de la acción del Ejecutivo departamental. En eso quedó claro ayer cuando se aprobó el informe de la comisión investigadora de que no hubo voluntad política digamos por parte del Ejecutivo para ayudar a esclarecer este tipo de presuntas irregularidades que se estaban dando en el comedor municipal y que digamos son irregularidades que son palpables yo creo que la gente común incluso se puede dar aquí en Tranqueras ese tipo de irregularidades se ve que hay canastas que se le dan a la gente que no necesita y a veces quedan o casi siempre quedan gente que realmente necesita de una canasta sin la posibilidad de acceder a la misma ese tipo de irregularidades se dan Rivera y se dan en Tranqueras y se dan donde se reparten estas canastas y esto fue digamos el tema más trascendente y más detonante que fue lo que poco enfrentó el ambiente político departamental yo tal vez le voy a pasar la palabra a Rubenson que estuvo ayer en la en la comisión en el plenario de la reunión extraordinaria porque nosotros no participamos porque estaba nuestro suplente que era integrante de la comisión investigadora por lo que vimos en los colegas de la capital departamental como que se contrapone un poco Silva la actitud del intendente de llamar a un diálogo de todas las fuerzas políticas del departamento y a su vez no concurrir a la junta departamental a colaborar en la dilucidación del tema si realmente se contrapone pero se contrapone porque el frente amplio concretamente nosotros en noviembre del año pasado propusimos ese diálogo en función de que entendíamos de que Rivera tiene dos diputados dos senadores vinculados al departamento o sea el senador segovia varios directores de entes autónomos del departamento el señor Tama de Viera Guido Machado la París de Sarabia otro en Utu o sea varios directores de entes vinculados al departamento y propusimos en noviembre que ya que toda la semana viene en el ritmo de campaña electoral nos juntásemos un fin de semana en la junta departamental para empezar a discutir los temas del departamento y aprovechar ya que hay tantos riverenses vinculados al gobierno nacional para sacar los grandes temas del departamento y lamentablemente en esa reunión fueron muy pocos los que participaron incluso el propio señor intendente no participó de esa reunión eso se contrapone con el diálogo que hoy se propone porque si cuando se tuvo la oportunidad no se hizo y esa reunión que fue fructífera podemos decir aunque fue muy poca gente quedó trunca y fue esa y hasta hoy no hubo ninguna otra reunión y ningún tema concreto impulsado por todos los actores políticos entonces hoy se llama un diálogo nosotros decimos que sí que se debe hacer un gran diálogo pero no solo el diálogo hay que concretar temas concretos para impulsar entre todos pero que no creemos en ese diálogo porque las pruebas están a la vista las distintas agrupaciones tienen estrategias diferentes y no están dispuestas en lo concreto y en lo real a impulsar ese diálogo porque ya se encuentran en un ritmo de campaña electoral digamos así los enfrentamientos han sido muy grandes y lo que me temo es de que se dialogue se sigue a determinados acuerdos pero que después en la práctica no se concrete si somos llamados al diálogo vamos a participar nuevamente vamos a aportar nuestras ideas nuestros proyectos que están en la junta departamental vamos a reiterarlos nosotros en los dos años y medio de trabajo en la junta departamental tenemos numerosos proyectos presentados algunos de ellos aprobados pero ninguno de ellos ejecutados hasta el día de hoy entonces eso se contrapone sí con el diálogo este que se llama hemos reclamado insistentemente que se concreten determinados planteos que el Frente Amplio ha hecho pero no hemos tenido suerte en ese sentido pero lo más grave del departamento me parece que es la forma de administrar que tiene el Partido Colorado no vamos a decir solamente la agrupación mayoritaria del gobierno sino que hasta hace muy pocos días estaba el Partido Colorado todo participando en la intendencia o en la administración municipal hubieron algunos problemas circunstanciales pero ya se nota de que el Partido Colorado nuevamente está unido y en los grandes temas votando junto lo que me parece saludable para el departamento lo que no es saludable son los enfrentamientos porque ahí pierde la ciudadanía en general pero este tema de la investigación en el depósito de INDA trajo distintas reacciones políticas y acá hay que destacar que por un lado el oficialismo defendiendo a ultranza la gestión de la intendencia municipal muchas veces defendiendo lo indefendible y por otro lado hemos visto a quienes estuvieron la lista 15 concretamente en el gobierno en el periodo anterior en un ataque cerrado olvidándose a veces de cosas que ellos mismos hicieron y que hoy se vuelven a reiterar con otro gobierno y el Frente Amplio marcando su posición discrepante con este tipo de políticas y atacando ese doble discurso de que a veces parecen que son más oposición que cualquier otro pero cuando llega la hora de los grandes temas están unidos y tal como están a nivel nacional funcionando la coalición de gobierno entre blancos y colorados en la junta departamental cuando se plantea un tema de interés general de la población un tema nacional ahí están todas esas diferencias desaparecen y quedan blancos y colorados contra el Frente Amplio entonces hay algo que yo creo que la gente de Tranqueras debe tener muy claro es empezar a partir de ahora a analizar la actitud de cada uno no vamos a decir que el Frente Amplio tiene toda la verdad que somos santos ni de que somos inmaculados pero lo que sí invitamos a la ciudadanía es de que entre a analizar las posiciones políticas de cada sector que actúa en la junta departamental para sacar después sus conclusiones y quiero rescatar acá algo que me decía el otro día un vecino tranquerense que está decepcionado con los partidos tradicionales y que está pensando en la posibilidad de integrarse al Frente Amplio y me decía mira yo tengo miedo de que el Frente Amplio sea como lo han sido siempre blancos y colorados yo digo bueno acá tenés la posibilidad de empezar a analizar las actitudes de cada una de las agrupaciones y bueno y sacar tus conclusiones y estamos seguros de que las conclusiones que va a sacar la gente es de que el Frente Amplio ha actuado responsablemente siempre presentando propuestas que muchas veces no son oídas y tratando de aportar al desarrollo del departamento sin preocuparse de quien viene la propuesta que es una de las cosas que hemos notado siempre de que si la propuesta viene de tal o cual agrupación no le votamos porque puede después a la larga tener un rédito político y eso me parece que es nefasto para la política en general pero para el departamento en particular porque se dejan de hacer cosas que el departamento necesita yo les agradezco inmensamente la visita y las abundantes informaciones que hemos tenido con ustedes seguramente habrá muchas instancias de diálogo como esta de aquí al 29 que es cuando vamos a tener esa importante reunión en Tranqueras por lo tanto quedamos abiertos y a las órdenes las informaciones muy agradecidos por la visita y a las órdenes